Una adolescente estuvo a punto de ser ultrajada por un sujeto que se introdujo a un domicilio ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Felipe Carrillo Puerto poco antes de las 12 horas del martes 17 de noviembre. La joven de 16 años se encontraba sola en su domicilio cuando fue sorprendida por un sujeto desconocido, quien, aprovechando que no había nadie acompañando a la menor de edad, la sometió con la intención de abusar sexualmente de ella. Datos preliminares señalan que la adolescente se defendió y empezó a forcejear con su agresor, logrando escapar del ataque para pedir ayuda, por lo que el presunto delincuente salió a toda prisa del domicilio y se internó en un área verde ubicada a escasos metros del lugar con la intención de evadir a las autoridades que ya habían sido alertadas sobre este hecho. Al darse a conocer este suceso, habitantes de la colonia y taxistas se unieron al operativo de búsqueda implementado por la policía, ubicando al presunto agresor en una vivienda ubicada a unas cuantas cuadras del domicilio de la víctima, sitio de donde fue sacado por los enfurecidos ciudadanos con la intención de lincharlo, aunque para su buena suerte los agentes de seguridad pública llegaron a tiempo para impedirlo. El detenido fue subido al vehículo policial para ser puesto a disposición de la vicefiscalía en la zona centro para el proceso legal correspondiente, a donde los padres de la menor de edad acudieron de igual forma para interponer la denuncia en contra del presunto responsable.